Hoy vamos a tener la pelea entre Oscar Duarte y Ryan Garcia y esta es una pelea que es para 140 libras, no tiene mucho sentido para mí esta pelea porque Oscar Duarte no está ni clasificado en ninguno de los organismos en 140 libras y no sé cómo diablos ha conseguido acceso para una pelea contra Ryan Garcia, hay otros boxadores con los que Ryan Garcia podría haber peleado, Arnold Barbosa, Richard Sue Hitchens, una pelea con Subel Matías estaría muy bien y hablar de eso después de esta pelea, una pelea contra Teofimo López pero Teofimo López supuestamente dijo que rechazó una oferta de Ryan Garcia por 1.5 millones y Kevin John Russell está también ahí y hay otros boxadores que en mi opinión pueden darle muchos problemas a Ryan Garcia y no entiendo cómo Oscar Duarte consiguió esta oportunidad, nada, ¿por qué consiguió esta oportunidad? Oscar de la Joya y Golden Boy, obviamente ellos hacen lo que quieren, las organizaciones dan un pase a Golden Boy para hacer lo que ellos quieren y tenemos esta pelea. Estaba viendo algunas peleas de Oscar Duarte que no es un mal boxador, tiene 26 peleas, tiene 21 keos y tiene una derrota, nadie la ha noqueado, tiene una decente mandíbula y la posición que ha tenido a mí no me parece nada increíble, increíble, D'Angelo Keyes estaba viendo esa pelea, D'Angelo Keyes no está mal pero no lo vi tan especial y ninguno de los oponentes que vi que noqueó tampoco, Javier Franco, Javier Franco tenía 35 peleas y 24 derrotas y 6 empates, eso te dice un poco con quien estaba enfrentando y no es que tuvo empates contra boxadores de gran calidad, sino fue o perdió contra boxadores de gran calidad, pero técnicamente perdió con boxadores que no tienen ni nivel, Oscar Duarte viene muy inflado a esta pelea y creo que Oscar de la Joya, por alguna razón o otra está haciendo que este chico, you know, tenga una portilla contra Ryan Garcia y tal vez sea por su estilo de boxeo, hablaremos de eso en un segundo, Ryan Garcia como todo el mundo sabéis es un boxador que es en mi opinión más completo, la posición ha sido mejor que la de Duarte, perdió contra Jervant Davis y eso fue una apuñalada para él, creo que aprendió mucho de esa pelea y ha estado entrenando con Jarek James últimamente y también de vez en cuando va al Flamie Weather Junior Gym y está entrenando con Flamie Weather Junior, sé que ha hecho algunas sesiones de entrenamiento con Jervant Davis, que eso está muy bien para él y creo que se está acercando más a ese estilo de Estados Unidos negro, que creo que le va a venir bastante bien. Ryan tiene 23 peleas, 19 keos y tiene una derrota contra Jervant Davis, fue por keo, obviamente le dio un buen golpe al cuerpo y es lo que pasa, pero en esta pelea yo creo que eso es lo que va a pasar, yo creo que Duarte va a ir a lo loco a por él, Duarte es un boxador que es muy agresivo, es un boxador que le gusta meterse para adelante y es un boxador que a él no le importa intercambiar, es ese tipo de boxador que tiene una defensa donde está demasiado abierto, es agresivo pero tampoco lo veo como ningún sur del Matías, sino lo veo un boxador o tampoco le veo como un David Benavidez, pero es un boxador que pega buenas combinaciones cuando viene adelante y siento que tiene algo de poder, pero repito, la posición que ha vencido tampoco es que sea la crema de la crema. En la contra de Kies hizo una buena pelea, pero Kies estuvo también clavando algunos golpes y en muchas de esas peleas que yo he visto de él, le ha sido clavado bastantes golpes. Entonces Oscar Duarte, con ese estilo que tiene, yo creo que va a ser cazado por Ryan Garcia. En el Ryan Garcia vamos a ver qué tipo de boxeo va a utilizar, sabemos que el estilo que utilizó con el Gervantes Davis no le fue bien porque fue a intentar a cazar a Gervantes Davis, que es algo que no haces, tendría que haberlo boxeado, algo que pocos han hecho y que nadie se atreve a hacer con Gervantes Davis porque piensan que Gervantes Davis les va a cazar y si no le hacen daño te va a matar. Pero nadie le boxeó y cometió la equivocación de entrar ahí e intentar romper al Gervantes Davis y yo ya sabía que cuando iba a hacer eso no tenía ninguna oportunidad contra Gervantes Davis. Pero creo que contra este chico va a ser diferente, creo que Ryan Garcia tiene un muy buen jab y tiene un buen jab de poder con su primera mano, no hace falta que utilice la segunda y tiene velocidad de las manos, man. Y creo que si ves a Duarte cómo se mete dentro y cómo lanza sus contragolpes, si Ryan Garcia utiliza el clinch y simplemente le contragolpea de vez en cuando con uno o dos, creo que va a poner a este chico en muchos, muchos problemas. Veo a Duarte como tal vez un boxador que eligió Oscar de la Joya para elevar a Ryan Garcia porque ni siquiera está rankeado en ninguno de los organismos pero no lo veo como un boxador que sería un serio problema para Ryan y creo que Ryan debería ganar esta pelea por TKO o KO por lo menos antes de la séptima ronda. Ryan debería hacer mucho daño a este chico porque él tiene el poder para hacerlo y ninguno de los otros oponentes que enfrentó Duarte tenían ese estilo de poder para hacerlo. Para mí, yo creo que Ryan Garcia va a ganar esta pelea y creo que su boxeo y su jab y su velocidad de manos es simplemente demasiado para Duarte pero este boxeo nunca se sabe. Tal vez Duarte intente empujarle para atrás para hacerle una pelea para ver si Ryan Garcia sabe cómo boxear para atrás pero Ryan Garcia sí sabe cómo boxear para atrás y tiene el jab para sacarse a Duarte de en medio simplemente con la primera mano si pega la segunda creo que Duarte caerá al suelo. Ese es mi pronóstico, creo que Ryan Garcia metería a este chico vía TKO o KO antes de la sexta o séptima ronda. Si esto dura más de lo que yo creo que va a durar entonces tendré que pensar en cómo haría Ryan con otros boxadores porque Duarte tiene una defensa la verdad que es fácil de conectar y muchos boxers la han conectado porque le gusta ese estilo agresivo. Una cosa que será interesante en esta pelea es si esto se va a decisión porque ahora mismo el equipo de Ryan Garcia y su promotora Golden Boy con Oscar de la Joya y la situación con Bernard Hopkins no se llevan nada bien y puede que una decisión se la puedan dar a Duarte. Ryan Garcia tiene que tener mucho cuidado en esta pelea porque ha pisado a la serpiente y la serpiente quiere morder de vuelta y se nota que están hartos de él y saben que tal vez está intentando ser parte de Fleming Weather Junior Promotions Money Promotions y eso sería una estaca al corazón de Oscar de la Joya So, you know, tiene que tener mucho cuidado Ryan Garcia en esta pelea So, vamos a ver qué pasa So, pisa por todo el mundo, subla y suscríbete a nuestro canal de Boxing Español Inglés y visita nuestra página web de laboxing.com para más información y buenas noticias ¡Dusos!